La mejor herramienta de China para enfrentar a la flota norteamericana es el DF-21D, un misil que China ha probado recientemente y es el primer proyectil en ser calificado como un destructor de portaaviones especializado. Se trata de un misil balístico que supera la velocidad de Mach 10, por lo cual se considera hipersónico con una precisión tan grande que presenta 10 metros de margen de error. Este armamento ha preocupado sobremanera a Estados Unidos, ya que podría devastar su flota de buques de manera integral en un puñado de ofensivas. Lo cierto es que los misiles hipersónicos son extremadamente difíciles de interceptar y con una distracción lo suficientemente eficaz, cualquier ejército puede asegurar su impacto. Su rango operacional máximo es de 1.500 kilómetros, lo cual le permite atravesar todo el mar de China sin ningún problema.